Última hora, al parecer al presidente Ecopetrol le da miedo darle la cara al Congreso de la República para darle el debate técnico. Cancelamos debate de control político ante ausencia de varios ministros. Prohibición del tracking debe ser un debate con argumentos técnicos. Juan Espinal Es lamentable que se cancele un debate de control político por la inasistencia de los altos funcionarios del gobierno nacional. Solo tuvimos la presencia de la ministra y ambiente y una hora y media más tarde la presencia del ministro de Minas. Íbamos a debatir sobre el proyecto de ley de la provisión del tracking en nuestro país. Le pregunto al presidente Ecopetrol, ¿le tienen ido al Congreso de la República? ¿Por qué no le da la cara? ¿Por qué no vino al Senado de la República? ¿Y por qué hoy no vino a la Cámara de Representantes? Este es un debate que se tiene que dar con argumentos científicos y técnicos alejados de la ideología que representa al gobierno del presidente Gustavo Petro. Más aún, cuando el gobierno le ha informado a todos los colombianos que las reservas de gas y de petróleo están hasta por 7.2 y 7.5 años y también que en el 2026 y en el 2028 Colombia tendría que importar gas y petróleo. Recuerden que este sector es fundamental para la economía de todos los colombianos. ¡Gracias!